Las criptomonedas que miras en pantalla las he ganado gratuitamente en Binance. En este video vamos a ganar Ethereum totalmente gratis a partir del 15 de mayo por simplemente tener una cuenta en Binance, tenerla verificada y completar un formulario que yo mismo te voy a enseñar a llenar en este video. Si estos temas te gustan te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. En este nuevo evento de Binance vamos a ganarnos una suscripción de un producto de Binance. Ese producto directamente contiene Ethereum. Si vamos en la parte superior en Air y luego en Binance Air conectados a nuestra cuenta de Binance, después de aprender la información de este video, al final de esta lista vamos a recibir Ethereum. Esto lo podemos hacer desde la computadora o desde el celular. Para mayor comodidad de todos yo lo voy a hacer desde la computadora. En la descripción tienes un enlace que te va a traer directamente hasta aquí. Asegúrate de estar conectado en tu cuenta de Binance. Vamos a bajar un poco y vamos a hacer clic en este botón amarillo. Eso nos envía directamente hasta aquí y del lado izquierdo vamos a hacer clic en este botón amarillo. Pero quiero recordarte que esto acaba de iniciar el 15 de mayo y termina el 28 de mayo. Al estar aquí vamos a iniciar con el formulario que yo voy a responder en este video. Pero si te preguntas dónde encontré las respuestas a este formulario, están directamente aquí en este enlace. Donde básicamente Binance nos enseña sobre la inversión dual. Pero para ahorrar tiempo en esto, yo ya he revisado todo eso y tengo las respuestas para ti. En la primera pregunta vamos a seleccionar la primera opción. En la segunda pregunta es la tercera opción. En la tercera pregunta es la segunda opción. Y en la cuarta pregunta es la primera opción. Vamos a repasar para que nadie se equivoque. En la primera pregunta, la primera. En la segunda pregunta, la tercera. En la tercera pregunta, la segunda opción. Y en la cuarta pregunta, la primera. De todas maneras, estas respuestas están aquí en el grupo de Telegram al que puedes unirte con el enlace que tienes en la descripción. En este grupo de Telegram comparto muchas cosas que no comparto aquí en el canal de YouTube. Para unirte tienes el enlace directo en la descripción. Si todo está bien, hacemos clic en el botón amarillo y ya nuestras preguntas se han registrado. Pero eso no es todo. Debemos esperar hasta el 11 de junio para poder recibir en esta lista nuestra suscripción de monedas Ethereum. Como lo dice específicamente este apartado, vamos a recibir una suscripción de 0.25 centavos de dólar en Ethereum. Que a ciencia cierta es bastante poco, pero como miras en pantalla ya ha acumulado varias monedas de diferentes eventos. Así que todo va sumando. Si hasta aquí el video te ha gustado, por favor regálame un me gusta. Para ti es gratis, pero a mí me apoyas un montón. Pero como lo dice en este apartado, deberemos esperar hasta el 29 de diciembre para que esas monedas Ethereum sean liberadas y poder hacer con esas monedas lo que queramos. Si eso te parece muy poquito, entonces debes mirar este video. Te enseño a reclamar 28 dólares dentro de Binance. Haz un clic para mirar la información.